¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Por fin tu primera caquita Ok 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 ¡No! ¿Qué? Como grito así, ¿no? Casi Casi Pero no 50 monedas Ahora vamos a comprarnos un personaje ¿Ven que es un punto más alto o cobro un poco más rápido? ¿Esto es algo que cobro más rápido? ¿Cole salta más? Por ahora voy a ver a... El de correr más rápido Voy con Santa Aunque aún no es navidad Antes bastante bien Me cayó No puede ser No puede ser, wey Si me va a continuar sería lo mejor Y si me va a continuar sería lo mejor Y si me va a continuar sería más No Ok ¿Por confiado? ¿Por confiado? ¿Qué? Justa ¿Puedeишь el occurredo? ¿Dal vez? ¡Muerte! 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 No se va a querer morir No, no se quiso morir A ver Ya estoy mejor En el juego Estoy mejor Probablemente haga Otro video de estos Es muy probable Vamos Que me toca No, casi me toca 50 Dale, bueno No hay que quejarnos Por merear Uy Dale No es el primer chorizo En los primeros 5 Pero ya Me callo Porque No se No se No se Como el Popu viene como directo a ti Está empeorando Quiere girar de nuevo O sea Como paso eso Como paso eso Es explicarme como paso eso Si ¿Qué? ¿Qué? No No ¿Cómo puede pasar eso? Mira de nuevo Por favor, por favor, por favor No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No No Tenía muchísimo dinero Eso era por 100 No Más 100 Creo No sé No sé por qué me gustó tanto No No pues chicos Espero que les haya gustado este video Y Nos vemos en la próxima Más 100 Más 100 Más 100 Más 100